qué frío hola bolívar buenos días cómo va este buenos días bienvenido a un nuevo blog yo tengo un frío aquí que no sé qué día en tres pasa que afuera está 75 ya y aquí dentro de la casa sigue estando a 67 grados y no es que yo sea exagerada pero en verdad está bien blanco espérate ups para el otro lado en verdad que hace un frío no sé si es que yo estoy tomando mucha agua y cuando yo tomo mucha agua me entra un frío que no importa si está a 80 grados y estoy dentro de la casa no debajo del sol y como quiera me da frío pero entonces mira para que veas que no estoy exagerando abrir las ventanas a ver si se mete un poco el calor para acá yo estoy vestida pero tengo el road porque que no puedo no puedo más con el frío este mira me puse una manga cuelta esto es bien calientito y me gusta mucho aunque está grabando está grabando ok déjame si yo me quito esto si quita te lo hace mucho la novel meta ya hace calor bo droga 28 esa palabra hay esa palabra bo drogas ha escuchado una persona como bien bo drogo muy bold bold muy grande muy ordinaria ok este papelito es para ya mismo porque alguien por aquí lo va a necesitar alguien por aquí lo bueno yo quiero queremos queremos hablarte de dosier para los que no sepan dosieres una línea de perfumes finos inspirados en fragancias bien lujosas y costosas muy costosas si las compraras en una tienda te costaría en la fragancia la cual fue inspirada hasta 280 dólares lo cual es bien costoso verdad un perfume así que nosotros escogimos dosier dosier nos ha dado un enlace está en la descripción ellos ofrecen un descuento para ti primero que ok y en para nuevos usuarios es un 20% para nuevas personas en su página y si usas nuestro código de descuento tiene un 10% adicional así que 10% adicional es buenísimo que sería un 30% de descuento en total ok pues vamos a abrir nuestro regalito mira el empaque que bonito cuando tú lo abres dice iconic xsm designer quality markup bonito y entonces en esta tarjetita te voy a enseñar la mía para que veas el ejemplo dice el perfume dice en la en el cual fue inspirado por aquí puedes ver ese detalle y cuánto es de la concentración del perfume y unos detalles bien chéveres que uno le da curiosidad de saber del perfume cuánta concentración dice el tuyo 15 este tiene menos pues miren el mío es hermes terre de hermes 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 y la h esa que tienen en las correas me gusta la h huele bien bueno a mí me gusta si huele no es pesado es refrescante pero huele a hombre si un hombre se pasa con este perfume vas a tener que mirar así que si yo le paso por el lado va a tener que mirar a yo le va le va muy bien este perfume si es como un hombre alto fuerte musculoso bueno ahora estoy flaco pero ahí vamos ok me gustó ok el mío es de black opium es inspirado en guay es él ni guay es él tiene muchos perfumes el perfume es el black opium guay es él es uno de mis favoritos diseñadores de ropa y de perfume yo creo que es mi favorito ustedes siempre han visto esto antes que nosotros ya hemos hablado varias veces de esta línea de perfume yo creo que este es mi favor está muy exagero es mi favorito es que voy a hacer hace unos diseños de perfumes brutal el otro es libre ellos también tienen libre mira en la página de dossier ellos tienen una búsqueda arriba un search que tú puedes poner el perfume que a ti te guste que tú compras en cualquier tienda y mirar si ellos tienen alguna fragancia inspirada o parecida o de la misma perfumes exacto y entonces también si ellos tienen bond o el que mientras más tú compres más descuentos hay los precios en la página de dossier comienzan desde 29 dólares hasta 59 dólares pero son muy pocos los que cuestan 59 así que como quiera está muy bueno si estás buscando un perfume y tú te echas perfume si te gusta leer bien y acuérdate dis lo de compartir es lo de la garantía o que la garantía de dossier es que si a ti no te gusta el perfume tú lo puedes devolver y ellos te van a enviar no a otra fragancia uno diferente así que eso está muy bueno y lo puedes aprovechar tienes 30 días para hacer ese esa decisión o sea que como estamos comprando por internet uno está como que me gustará no me gustará así yo me sentía al principio y la verdad es que todos me han gustado pero si alguno no te gusta tú lo puedes devolver y te lo cambian lo abierto como sea que lo tenga ellos te lo van a cambiar dentro de los primeros 30 días por insatisfacción de la fragancia exacto así que esta casa va a oler a floriental vanela todos los días no mi amor agua es el obvio estamos grabando tengo una luz que me está quemando es como si tuviera el sol aquí encima qué pena nos da pero esta es mi posición aquí me mandaron aquí tengo que estar obligado es algo así ok primero yo quiero hacer una historia todo en la vida de una historia y un propósito y un propósito pues sucede no hay no lo pongas todavía ok bueno en lo que ellos tocan sucede que en el crossfit yo hablé con mi compañero con una de las personas que van allí hay muchas personas que hacen el ejercicio conmigo bueno el punto es que hablamos de calorías hablamos de que cuando uno está en déficit que comer menos para metas y por un tiempo pues hay un deseo que ocurre uno y es que uno quiere dulces uno quiere satisfacer ese deseo yo quiero dulces tú quieres dulce ajá y entonces él me trajo algo que me dijo esto te va a salvar cuando tú hagas eso se va a satisfacer eso eso fue lo que dije entonces él me trajo cuatro la cosa es que ya yo lo he visto dos veces más y yo no lo he hecho y yo no sé si tú te sientes como que le debes algo a él comprometido yo tengo que probar esto yo lo tengo que hacer y nada y a la misma vez es una gran idea para todos porque esto es sin azúcar ajá aunque a lo mejor ellos le añaden azúcar por el sabor vamos a ver y pues en vez de estar comprando los vamos a hacer un slushie un slushie vamos a hacer slushie a Vincent le encantan los slushies ahhh Vincent entonces de esta manera mis hijos son felices y yo no siento que le debo nada a nadie aunque estoy bien agradecida pero si os me olvides que hace frío si ha estado haciendo mucho frío en estos días y hoy hizo calor yo me acosté, me dormí un rato en el mueble porque me dormí, me senté y me quedé dormido y hacía un calor yo me despertaba porque estaba sudando pero aquí estamos a eso nos pasé un slushie y lo vamos a probar y él me regaló este sorbeto mira el sorbeto, me dijo tiene que ser con este sorbeto grueso entonces aquí va tenemos, esta es la cuchilla cuidado, no cuesta tan fácil pero pero yo no la voy a coger mira Oliver ponle esta tapa esa, eso, eso pues mira aquí hay cuatro sabores tenemos el sabor de limón el sabor original que no sé cuál es, watermelon que es sandía o mango este es uno que no tengo, que no sabe ese es el que yo no sé a qué sabe este es original ah de limón es el limón solo eso hace sentido porque hay un limón ahí eso hace sentido ok ok, pues cuál quieres Vincent yo voy a querer el limón el limón ok, pues entonces la receta es él me dijo todo tres partes de hielo el grande para Vincent pues dale para adelante es que lo que pasa es que si le echas el sobre completo tiene que ser ahí ok, pues dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo Vincent llénalo de hielo hasta casi arriba así no, así no no, no cogelo y échalo ahí cogelo y échalo ajá, muy bien ajá, muy bien ahí, ahí ahí lo está haciendo también 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 entonces tiene que ser completo lleno lleno de hielo casi qué significa casi hasta donde digan más un poco más aquí yo nunca lo he dicho acuérdate yo creo no, yo creo que es aquí porque esto es Maxfield pero eso no hay que, no? tres cuartas partes ah, tres cuartas en el medio de las palabras? sí ok muy bien bien ok sigue, sigue échale más un poco más sin miedo, sin miedo no hay grita ah, ok ahora echarle agua es una cuarta parte de agua vamos, echarle agua aquí en la... en la nevera mira Oliver lo hizo sin decirle nada Oliver, así es que se hace vamos a bajarlo ya 1, 2, 3 1, 2, 3 y entonces echarle el sobre completo ajá cuál es el que tú quieres? este? sí ok limón porque como en inglés se dice lemony entonces se cree que es lemón 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 ahí, ponlo lemón 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 yo creo que es para Oliver que vamos a dar el de mango uy, sí porque si Oliver no se lo toma, papi se lo toma sí pues, ¿cómo tú lo abriste? con los vientos bueno, y esto está súper interesante porque hay un millón de sabores para hacer toma Oliver, échalo aquí no se ve como nadie aquí, aquí, toma Oliver, ve vamos a coger vamos a coger ay ay, Oliver lo tiene abierto uy muy bien eso es fe, mi hermano eso es fe si usted lo ha visto la fe ok, cuál vamos a hacer primero? mira en inglés se ve como un blanco me gusta me gusta se ve como un star se ve como un star flushy me gusta Vincent, lo quieres? vamos a probarlo así primero y después vamos a ver si necesita azúcar Necesitamos esto cerca para que Vincent lo ponga Vamos, Vincent lo va a hacer El chef Vincent, ¿ah? Vincent, ahí, ponlo Ahí Yo sé Ajá, cuando caiga, aprieta Duro Vamos a probarlo Ok Facilita me que yo, por favor Oh my God, me lo vi poco a uno, igual es flushy Se dijo, es que... Uy, está bien duro, no te va a gustar No va a chupar, bueno, ya lo amo Chupo Chupo ¿Absorbiste? ¿Cómo te diría correctamente? ¡Sabe bueno! ¿Sabe bueno con...? Mira, mira Necesito el sugar ¡Sabe bueno! Necesito el sugar porque... Pero... Porque eso... Cuidado que voy por ahí Ok Dice, échale la cucharadita De azúcar Esto es un otra vez Vamos ¡Eso! 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 Ahora tenemos que hacer esto, por favor Sí, déjame echarle un poco más de agua ¿Para que puede splash? Sí, ese azúcar fue de cuando vino mi papá Quedó azúcar negra Vamos, aprieta ¡Oh Dios mío! ¡Eso! 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 Salty Es que... Es la batalla del dulce y lo agrio ¡Sweet and sour! Sour ¡Manny! ¡Es sweet and sour! Tiene mitad y mitad Mira, yo voy a intentar de echar más ¡Parece que necesitas más! ¡Ah! Necesita más, necesitas más ¡Yomar, ¿cómo sabe? ¡Sabe muy bueno! ¡Prueba este! Ok ¡Deja de probar este! ¡Manny! ¡Hey! If I choose another one this will be better Está bien La azúcar le hizo un buen efecto ¡Uh! ¡Oliver me gustó el tuyo, toma mi amor! ¡Dale Oliver que prove es ese, Abel! El de yo ¿Qué pasó, mi amor? ¡El de Oliver sabe bueno! ¡Prueba este! ¡Je quero, chaaaas! ¡Ah! ¡El de Oliver! ¡Je quero, chaaas! ¡Bendito Pablo, no te entendía! Ya Sí ¡Verdadena! ¡Oliver, prueba este! ¡Prueba el de Vincent! ¡Ya este me va a correr! ¡Se va, Oliver! ¡Ay, bendito! ¿Cuánto te gusta más? ¡Ay, quiero una manzana! ¿Qué es eso, Oliver? ¿Qué es eso? ¡Apple! ¿Cuánto dice ahí? ¿11 minutos llevamos? ¡Apple! Eso es una manzana, ¿verdad? ¡Wow! Llevamos 11 minutos en esta Ok, bueno pues, ¡salud! Vincent, dile, háganle esto a sus niños ¡Haga esto a sus niños! ¡Haga esto a sus niños! ¡Haga esto a sus niños! Mira qué belleza Este atardecer tan hermoso Y ahí está Pepo ¡Miren a Pepo! ¡Hola! ¿Cómo tú estás? Todo bien aquí, admirando los chemtrails que nos tiraron para matarnos Oh no, déjame verlos Oh sí, los ven, son unas rayas Supuestamente esos son como que cosas para matar a la gente unos químicos Estos son Acá, tú sabes, las... ¿Cómo que le dicen a eso, las teorías esas? Esos son cosas que dicen, bochinche Esos son las... bochinche ¡Conspiración! ¡Conspiraciones! Bueno, te ves bien, ¿cómo ahora estás pasando? Gracias, muy bien, aquí tomándome el último de estos Porque nadie se lo ha tomado, así que me lo estoy tomando yo Es adiante, déjame poner este trípode por aquí Para sentarme, tú sabes, porque el camarógrafo hoy no vino a trabajar Como siempre Bueno, ¿te ves? Yo creo que me veo así, ¿qué dijiste? Los niños están adentro, ay, yo siento que sí voy a prender el pelo fuego Los otros días nosotros estábamos aquí y veíamos un avión pequeño No era de los gigantes de JetBlue ni nada de eso Ajá, ¿no? Era mediano, porque era un poquito, no era más grande que las avionetas Exacto, no era más grande que las avionetas Y dio como veinte vueltas aquí Y yo dije, oh, oh, ay, yo le llego mal, saca la cámara Yo creo que ese avión se va a caer a la locación, vamos a grabar eso Dios mío Y justo cuando, como lo que le pasa ahí, sabes que ella saca la cámara Y ya se aterrizó la locación Sí, eso fue para su propio bien Saqué la cámara para que todo se acabara, para que todo se acabara Porque los que no saben, hay un chiste por aquí interno entre nosotros Que es realidad Que en despedida de año, cada vez que yo saco la cámara Todo el mundo para los fuegos artificiales Es como si lo soplaran y todo Sí Porque es que paran de suceder Está de día, Isa quiere coger el atardecer, se hace de noche Ya, sí, se hace de noche Saca la cámara y se hace de noche Todo se acaba Pues fue para su propio bien, pero en verdad que nos asustó Yo empecé a orar y todo Sí Porque era raro, era el mismo avión dando vueltas una y otra vez Vuelta y vuelta y vuelta Como 20 vueltas en verdad fueron muchas Y eso nunca sucede aquí Bueno, exacto, es que hay un aeropuerto aquí pequeño Que parece que traen caballos, cosas así Porque no son aviones comerciales Traen caballos en un avión Sí, seguro Aquí hay gente que tiene mucho dinero en Ocala con caballos Pero los traen avión, no en barco ni nadie ¿Los traen avión? ¿Por qué los van a traer en barco? Que se yo, para que tengan estabilidad Lo que pasa es que los caballos que traen aquí Aquí está el ecuestre más grande del mundo Y los caballos que traen aquí son caballos que son Que cuestan miles y miles de dólares Pero Yomar, ¿tú estás seguro de esa información? Seguro que sí Que los traen en avión Seguro que sí que los traen en avión ¿Dónde tuviste eso? ¿Cómo que lo vi? ¿Dónde tuviste esa información? Mira cómo se esconde en el vaso Es que los caballos no los traen por barco Porque está mucho tiempo y la caca del barco No La tiran por el mar como hacen en los cruceros Sí, pero los cruceros la procesan ¿Los cruceros la disecan? No, no, ellos no la tiran al mar No, eso no lo hacen los cruceros No, ellos tiran Ellos rehúsan el agua de la caca y del pipi Del orín Ajá Que hacen las personas Ellos la rehúsan ¿Para qué? Ellos tienen unas máquinas que filtran Para echarle a las matas A diferentes cosas Ok Bueno, los que tienen matas Porque no todos... Pero flores, matas, plantas Pero no lo... Matas son plantas Exacto O los que no sepan Son puertorriqueños Pero ellos no lo usan para la ducha de nosotros No... No, no, no Ok No, no Lo usan para limpiar otras cosas Como los sartenes y esas cosas No Qué puto No, no, no No, pero la caca así Llega en un proceso que hasta la disecan Llega hasta casi seca Y después cuando llegan al puerto Va a una compañía y la recogen Ok, pero... Es el mejor negocio del mundo La caca Pero ya, paremos de hablar de eso por favor Mira Pero dime algo ¿Dónde tú viste? En serio Dime dónde ¿Qué fuente a ti te dijo? Bueno, yo he visto películas Que los caballos... Mira, ahí va un caballo En aquel avión Ya se fue Ya se limpió el pellejo Dijo que ha visto películas No, pero es que es cierto Ahí está Los caballos no los pueden transportar por tanto tiempo en un barco Está bien pues Entonces los... Paren allá No hay forma Se le dice No se puede Va morir Los caballos que hay aquí cuestan mucho dinero Ahí está Está bien porque son hechos criados, cultivados en este lugar No, no en Ocala No en Ocala Los traen de otros países De Colombia De eso sí yo me acuerdo Porque mi abuelo tenía unas amistades Que traían caballos de Colombia para Puerto Rico ¿Por avión? Sí, por avión Y costaban bien caro Mira, yo no te voy a preguntar más nada de eso Porque si uno este lo va a durar una eternidad Hablando de los benditos caballos en avión Así que busquen por ahí que es donde transportan los caballos Vamos, el equipo de Yomar puede comentar, ahora es un momento Pero busquenlo en Google, no solo comenten por comentar Busquen en Google y por ahí que es donde transportan a los caballos Cuando van a llevarlo a otro lugar Yo no sé, yo creo que... Yo estoy media... Es séptica Así está, bueno Ok, bueno pero vamos a darle a este video hasta aquí Les damos muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de este video Suscríbanse, denle like y nos vamos a ver en el próximo vlog Bye bye Bye